bienvenidos a paranoias rp mejor servidor de roleplay de izeta del planeta hoy vamos a rolear con un nuevo personaje llamado gordon kranz el cartero y resulta que aquí en la isla de namalsk pues se está restableciendo el servicio postal este hombre gordon kranz quiere volver a activar el antiguo sistema de servicio postal y para ello pues bueno ha montado esta pequeña cocina la oficina central del spn donde se puede enviar de un sitio para otro paquetes cartas por lo que haga falta ha instalado el otro día estuve instalando buzones de estos por todos los refugios que encontró de peña y bueno vamos a dejar lo que es la oficina aparentándose tenemos aquí la estufilla bien y vamos a dar una vuelta a ver si alguien quiere enviar algún que otro paquete o alguna alguna carta mal día es mala noche la caja molesta que no vea vamos a empezar a hacer la ronda vamos a ver si alguien no no Gracias por ver el video Me estará disparando como un loco Qué mal está esta que recera, joder Se escucha más cerca esos disparos, eh? Vamos a ver Me parece que le sobran las balas Me parece que le sobran las balas Mala noche Vacío ¿Esto es tanto cofre aquí? No, la verdad es que este cofre me mola Me la llevo No, la verdad es que le sobran las balas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos hemos cargado... Ahora sí, nos hemos cargado las luces. Bueno, tampoco hace mucha falta que diga. Alguien de sobran palas... No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para recoger cartas Anda Señor Morrison Hey Space Monkey ¿Qué tal tíaco? ¿Qué tal tíaco? y tormenta jay gonzález sí sí la facción ahí está el que eres abierta vamos a esperar o sea la facción ahí está el que está abierta para crear personaje sí o sea se puede crear personaje y hacer una pequeña entrevista conmigo es mi facción para explicarte un poco de qué va el rollo y lo que se ha hecho ya de coño estaba la puerta de esta gente creo que era por aquí voy a tener que pillar una linterna ahora aquí no hay nada perfecto space luego pillamos una sala de god cuando termine el directo y todo eso y te cuento de qué va la facción y lo que hemos hecho ya porque éramos cuatro y capitán miloga qué tal bienvenido hoy estamos rodeando con un personaje nuevo gente gordon kranz cartero de namask muy bien aquí arrancando con un personajillo de estos que me gustan a mí vamos a llegar al pueblo este que teníamos la otra noche estuvimos instalar instalando a ver gordon kranz era un viaje oficial del servicio postal de namask y ha estado 10 años viviendo en su jubilación por allí por el norte y ahora decidió que se aburría mucho y que iba a volver a hacer florecer el servicio postal de namask entonces la otra noche estuvo plantando un montón de buzones como los que estáis viendo y bueno pues aquí vuelve a las andadas a la mensajería a recoger cartas y cosas así y le pasarán cosas ya lo veis sí lo que pasa es que bueno se puede enviar cartas afuera pero eso ya tiene que ayudarme el comerciante que es el que tiene los barcos sobre todo está hecho por si se quieren enviar cartas o mensajería o paquetes entre los diferentes refugios y la gente de aquí de namask ¿por qué? porque si se pueden hablar por la pda y todo eso pero las redes pueden fallar y aparte de eso no hay nada como una carta es mucho más anónimo si se quiere claro me sigo un podrido hostia hostia este pueblo es una puta locura tengo que revisar un buzón aquí no sé cómo voy a hacerlo además se ha plagado de podridos si es una podrida malos tiempos para los carteros joder vale tengo que revisar un buzón malditos podridos hostia se le ha pillado de lleno así es Gordon Crank el cartero de nada más que se juega la vida por entregar paquetes y cartas luchará contra todos los podridos y los maleantes de la mano por entregar las cartas es su única función que es la vida me diréis que no mola el cartero pero tiene es un cartero total poco rojillo pero un cartero a ver esta gente estos son el refugio de la policía todavía no hemos conseguido contestar con ellos así que vamos a levantarle la banderita bueno ¿alguien por casa? esto está muy tranquilo no veo ni una hoguerilla ni nada todavía tengo que encontrarle la voz al raptero o que se hace bueno no sé a lo mejor hablo un poquillo mal uy no qué tal ya no saldrá algo el carrito amarillo arrastrando un carrito como los de correo bueno lo habéis perdido pero en cuanto he arrancado el coche me he pegado la primera hostia contra un como siempre contra unos metales de esos tenemos que ir a Brecht pues este es un personaje Peña que no voy a estar todos los días con él o sea una vez a la semana se dedicará a hacer la movida esta de pasar por todos los buzones revisar si se hacen envíos y cosas así y haremos como una miniserie es como un personaje secundario pero bueno ya el primer día que estuve instalando los buzones y y volviendo a renacer el sistema postal de Namás ya me he pasado una anécdota bastante guapa con un canibal pero bueno si nos volvemos a encontrar ya ya os contaré el servidor reinicia cada cuatro horas a las diez o sea el servidor reinicia a las dos de la mañana a las seis a las diez así cada cuatro horas y bueno y bueno gente también deciros llevamos sin hacer ambientativo bastante tiempo porque hemos estado trabajando en el lo que viene a ser el lore la línea principal de lore y para preparar ambientativos grandes y tal y en los próximos días vamos a hacer ya vamos a seguir con los ambientativos grandes estos eventos guapos y por otra parte hemos creado o sea hemos creado una línea principal de lore ¿vale? que ya iréis descubriendo y líneas secundarias también de lore para cada una de las facciones y de los grupos que hay en el servidor y se irán entrecruzando ¿no? entonces yo creo que os va a gustar bastante a todos los grupos y todas las facciones que estáis aquí en el server y mientras tanto pues seguimos con ambientativos así como este el cartero y otros que hacen los diferentes compas de restar cosas más pequeñitas pero que también molan que le dan vidilla a la isla sí, sí es que es lo mejor cada cuatro horas es lo mejor space porque no sé o sea era lo recomendado para que vaya bien el server y no se pete vale estamos en Jalobisco también conocido como Jabalisco buen lugar para comer aquí instalamos unos tres o cuatro buzones o sea hoy seguramente no encontremos cartas ni paquetes ni nada ¿no? pero es porque acabamos de implantar el sistema postal entonces la peña no se ha enterado todavía entonces la función de hoy es ir con el cartero y si vamos encontrando a peña pues irle explicando ¿no? que se está restableciendo el sistema postal y todo esto y a ver que sale del buen rolaíto tenemos el refugio el primer refugio de Jalobisco voy a dejar el coche la hora lo dejé por ahí lo dejé un poco más escondido aquí fue donde tuve el percance con el canibal él sabrá de quién estoy hablando qué pasa señora quiere enviar un paquete a usted le certifico el paquete prefisto estos son unas piratas parece ser qué hace este se ha dejado aquí fuera esto o lo deja Jalobisco 88 432 ok ay mierda que me llevo el buzón por ciento mi keyboard sigue vale este este todavía no ha enviado nada cerramos y luego hay otros dos buzones más por allí me pegué una panza de instalar buzones el otro día la verdad pero bueno es lo que tiene además lo hice con un camión que tengo un camión de buzones si pueden mangar los buzones no pero vamos sería un poco estúpido no la peña que manganse buzones por aquí o sea si cada cada refugio tiene su buzón puesto pero no sé si alguien toca los cojones y quiere llevarse los buzones pues aquí está el cartero gordo que irá atrás de él que parece parece que con el palito y con con el palito y con la la caña de pescar parece que es inofensivo pero ahí tiene su buena magnum que el cartero no es tonto tampoco es más ya han mancado un buzón porque había uno dejé uno en la presa en el paso de la presa y alguien se lo llevó no sé por qué pero bueno hoy dejaremos otro y ya está hay buzones que son de refugio y buzones públicos también incluso hay una oficina del servicio postal que luego os la enseñaré la gracia es que tú puedes enviarle cosas de un player a otro o a un buzón público puedes enviar una amenaza una cabeza de cerdo un paquete de drogas no sé lo que tú veas y ahí se pueden montar historias guapas pero bueno yo es que me divierte haciendo chorradas de esta gente este pueblo es jodido jabalisco claro por ejemplo antrax en un sobre mira este lo han dejado abierto micaela y jacob voy a dejarlo dentro tenemos una carta dígame muchas gracias doctora su altruismo y buena fe al poner a disposición de los supervivientes estos recursos me han salvado la vida que dios le bendiga el padre stocks ah vale que esto le han dejado una nota aquí se la dejo están usándolo también para las notas privadas como que se va por esto tome lo que necesite y deje lo que no este mundo es suficientemente violento volver a otros que no se ven mirad mirad un mensaje micaela y jacob y dejan aquí cosas podridas vos podéis ayudar con esto os he dejado aunque sea un par de latas aquí que se ve que es eso que es eso que es eso lo habéis escuchado no sé si era parecía como como latón o ser un arma que arma suena así están atentos ahí todos los todos los podridas vale ya solo nos queda un buzón de este pueblo de mala muerte siempre que vengo aquí me pasan cosas mal mira aquí parece que hay alguien se dejan las puertas abiertas aquí ah no hola buenos hay alguien por casa hola que tal si espere que te puedo ayudar señor creo que me ha oído uno de esos podridos un segundo ok no hay problema ah pues no pues no pues no pues no parece que está empanado ese podrido soy Gordon el cartero que tal está señor Felker ah usted es el cartero caballero si estaba haciendo la ronda por Jalobisco mierda me ha escuchado ese podrido un segundo 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 tienen que limpiar este pueblo siempre que vengo me encuentro un montón de gente un montón de podridas si si está lleno ahí viene yo no paso ahí está creo que viene más ¿no? no creo que ya está el otro día estuve instaurando los buzones aquí en Jalobisco espero que no le molestase todo lo contrario la verdad que me alegré de que alguien se dedicara a esto si llevaba jubilado la verdad llevaba jubilado mucho tiempo pero no sé me entraron ganas de volver a a ponerme con el servicio postal entonces decidí volver a montar el sistema tenía los viejos buzones allí y la otra noche estuve instaurando un montón ya veo ya veo y tengo una pregunta que hacerle ya que está acá en la nota que es la que usted puso tiene el código ACP ¿yo debería ir anotando los códigos ACP de la gente que me encuentre? claro así es si usted quiere enviarle una carta o cualquier paquete a algún vecino de Namars tiene que conocer su código ACP y su buzón excelente excelente no estaba seguro de cómo funcionaba pero bien lo tengo entonces este cartelito lo dejo acá para que toda la gente sepa mi código exactamente enviar cartitas a lo mejor no sé una un amante estaría bueno si estoy viendo que usted es el vedel del pueblo sí algo se podría decir que sí me dedico a muchas cosas no sé si ha leído la nota que está allí pero bueno sí siempre siempre es bueno que alguien cuide por los vecinos la verdad sí por supuesto uy escucha eso qué es eso desea pasar a mi oficina caballero no 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 yo no escucho nada no se escuchan como voces a lo lejos gritos es muy complicado pero en serio no conoce la tormenta porque si es así es usted una persona muy afortunada te refieres a la tormenta esta de los rayos sí 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 que la conozco esa misma ah ok ok si no es que no sé yo los estoy escuchando ahora mismo según 10 minutos probablemente que venga sí puede ser tengo el oído un poquito mal es posible yo la suelo escuchar cuando ya empieza a pegar los zambombazos esos sí sí pero bueno no le quito más tiempo tengo que seguir revisando todos los bluzones son muchos no se preocupen cualquier cosa que necesiten bueno sí lo único que le pido es que cuando deje una carta o algo para enviar me baje la banderita así la pone así mire no sabía que así no sé que se podía bajar esto sí se puede bajar y subir buenísimo muy bien señor Ferkel pues saluda usted a todos los vecinos ya pasaré otro día solo pasar una vez a la semana excelente excelente les diré a todos que lo vi muy bien pues nada hasta la próxima un placer camarada pues esa es la voz que va a tener el carter aquí se están montando una enjalovisco hay ya como no sé si seis o siete personas que están viviendo aquí y tienen ahí un bedel y todo si es verdad que se escuchan los tambores de la tormenta ya por ahí bueno Vamos con el coche Que está muy viejo ya El pobre cantero Vale, siempre tienen que estar aquí Al lado de la fuente Putos pesados Ya me ha escuchado Dios, que esto está pitadísimo No, no, no Tranquilo Con una vista Si soy un árbol Un poquito perdido No, 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 no y están construyendo una casa parece también hostia habíamos dejado por aquí el coche, ¿no? pues se la han llevado pues nada fatal lo que si vamos a meternos en algún sitio va a pasar la tormenta pues mira, vamos a aprovechar la casa esta, que está a medio hacer ahora sí, ahora sí que lo escucho no, 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 no vamos a hacer una pequeña hoguera si nos calentamos un poco no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para los que no habéis jugado nada mal, cuando pasa esto, ¿vale? La tormenta de la onda AMP, esta como se llame. Lo suyo es que os metáis en algún sitio y os encerréis, porque si os desmayáis y os pilláis por ahí fuera, por ejemplo esa, puede venir y reventarles, ¿sabes? O sea que lo suyo es siempre, cuando escuchéis la movida esta, esconderos un poco. Y nada, a esperar a que pase. La primera vez todo el mundo se la come. Incluso esto tampoco se debe hacer, porque si te desmayas te puedes quemar, tienes que ser un poquito más alejado. Aquí. A esperar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! No, no, no. No, no, no. Bueno, hemos salido de esta otra vez. Joder, parece que me están esperando. Vale, entonces tenemos que seguir la ronda sin vehículo. No, no tenemos que ir a Bresk. Vamos a pegarnos en una pequeña carrera. Vamos a correr sin mirar atrás, gente. A ver si se cansa. No se cansa, ¿eh? ¿Qué te ha pasado ya? Hombre. ¿Eh? Sí. Siguiente parada. Bresk. Un pueblo viejo que está aquí al oeste. Que encontramos un refugio. O sea, el otro día nos dimos una vuelta con el camión por todo nada más. Bresk. Aquí el refugio que vimos, el refugio que pusimos un buzo. Con un código postal y tal. Y en Bresk, aparte, habían construido una capilla. Yo no sé si es que allí vive un sacerdote o qué. Habían hecho allí una capilla para... Ahora lo veréis. Me parece que no, pero roleando personajes así, te enteras de un montón de movidas. Que ya os digo, esto no lo utilicéis luego, ¿eh? Como metagaming. Lo que veáis aquí, que estáis en el server, no sabéis nada, ¿eh? Bueno, personajes, claro. mire. Entonces, el que estaba pegando tiros sin parar era el cerker. O el cerker este. Le tienen que sobrar las balas. Pero es que es normal. El pueblo es ese de Jalobisco está lleno de podrido. Yo lo viviría ahí, la verdad ¿Este era el pueblo? Sí Está justo al final de la calle Ahí está la capilla, ¿veis? ¿Qué ha puesto una jaula, tío? Es un barrio de ricachones, sin armas ni rencores Es solo plata y no amores Es poeta, además de cura, el tío Capilla comunitaria Para el superviviente que necesita refugio Para el creyente que necesita rezar Para el bandido que busca la redención Para el superviviente que necesita fuego Dentro de este lugar la violencia no está permitida Cualquier obra en contra de la bondad de Dios Será penada por la justicia divina Estos son o sectarios O católicos apostólicos Vete a saber Tiene aquí algo Vamos a dejarle aquí Unos clavos Hay alguien en casa ¡Hola! Parece que no Me tendría bien el camión El tío hace una capilla y pone aquí una jaula Para monos Vamos a ver Tiene la Guzón de Nensk No tiene nada todavía Vamos a dejarle la primera carta Y aquí ¿Dejan ofrendas o qué? Quote es Eoclesia propius Et longus adeo Pues muy bien ¡Ah! Tanto para esto Bueno, la verdad es que el problema ha estado bien Ahora vamos a seguir por la costa Que hay otro Otro superviviente que vive por allí Hostia A lo que más me jode es ir a Al poblado de los Yupik De los esquimales Ahí hace un frío que pela Y encima hay que pasar una serie Un puente así de piedra Pero bueno Por ahí va El cartero de Nama Por ahí va Repartiendo cartas Y paquetes Por ahí va ¿Os imagináis? Ser cartero En un mundo apocalíptico Lleno de zombies Que putado A este le voy a coger Yo creo Alguna caravaza o algo Porque siempre Tengo que cargarme Algún puto zombie A ver que dice este Con su bandera Mata podridos Zona libre de zombies Mutantes Zombies mutantes Lobos zombies Lobos mutantes Entiendes Entiendes el punto Que flipa esta La peña Ah mira Parece que se pida Vete a darle una vuelta Mientras yo reviso Una cartita Este es Vale Esta fue la que dejé yo O sea Que Todavía no ha pasado por aquí Vamos a dejarla Si bajamos Para que no le Y vamos a robarle Un par de calabazas O algo Para el camino Joder No tiene nada Tío No jodas No has plantado nada Tío Tengo semillas yo Que va Nada Para el poblado Yupik Vamos a Preguntar A ver si hay alguien En casa Hola Alguien Cosa Ulo Parece bien Siguiente dirección Arcadia Yo creo que Tenemos que ir Hacia el Suroeste No estoy muy seguro Creo que es para allá Como me gustan estos bosques Sobre todo así Cuando hay un poco de nieble Está todo guapo Hace silencilo esto No hay un poco de nieble día yendo por estos bosques. Me crucé con un puto caníbal. Mira, el tío me esposó y me cortó un dedo. Y se lo comió delante mía. Por su culpa me falta un dedo de la mano izquierda. Mira que atacara a un pobre cartero. Cuando estaba instalando los buzones. Así que tened mucho cuidado por estos bosques porque hay mucho cabrón suelto. Vale, eso es jalovisco. Entonces entiendo que hay que seguir para allá. No estoy seguro si es el Ferker el que está pegando esos tiros. Creo que vienen de Arcadia esos tiros. Sí, suenan de Arcadia creo. Ah, pues no. Viene más de allí, de la izquierda. Arcadia está por ahí creo. ¿Será alguien cazando? Cazando mucho. Cazando mucho. Cazando mucho. Cazando mucho. Hola, buenos. Ahí está. Hay alguien por Arcadia? ¿Más? ¿Buenas? ¿Quién es? Muy buenas, soy Gord of Kranz. El cartero. Buenas, vamos por la otra puerta. En la otra puerta del cibo, el cartero. De acuerdo. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal caballero? Perdón. El buzón lo tiene ahí, pero creo que no tenemos correo. Sí, si más que nada... Ahora creo que un coche está trope, o sea, se atalla con el buzón. Sí, eso parece. Pero bueno, lo podemos volver a instalar, no hay problema. A ver, este va aquí. Quizás es mejor que lo pongamos en otra parte. Para que no se den golpes y no tape tampoco este bonito monumento. Uy. ¿Dónde piensas chequearse? A ver que me lo ponga. ¿Aquí le parece bien? Sí. Adelante que se camufla un poco con el entorno, pero sí, sí. Está bien. Sí. Le dejé la nota con su código postal y con toda la información. Hace... Mira, la estuvimos viendo el otro día. Sí. Hace unos días hemos vuelto a instalar todos los buzones y estamos retomando el viejo servicio postal. Vale. Va a volver un poco la civilización, ¿no? Un poco de cordura. Sí, eso parece. La intención es pasar una vez a la semana. Si tienen que enviar algún paquete o alguna carta, ya se sabe. Sí. Ese sistema digital falla mucho. Sí, sí. Mejor. Entonces lo que hacemos es meter dentro lo que queramos enviar junto con el código correspondiente del usuario al que se quiere mandar o cómo? Exactamente. Su código es el 5493. Tiene que conocer usted el código de destino para poder enviar. Va. Ey, pero Juan, ¿qué tal? Sí. Le dejo la nota aquí dentro para que la tenga también. Y luego, si se acuerdan, es importante también que me bajen la banderita. Ah, vale. La bandera creo que nunca está bajando realmente. Sí. Sí. Así, a simple vista. Cuando pase, a veces hago la ruta con mi vieja furgoneta. Hoy estoy haciéndolo a pie. Para hacer un poco de deporte, ya sabe. Hay que mantenerse bien de cardio. Por eso los podridos. Por favor. Buenas, IberoJuan. ¿Qué tal? Sí, pero... Puede ser más peligroso, ¿no? Le pueden... Para cualquiera. No, para un viejo lobo como yo. Ya me sé muchas, muchachos. Bueno. Pero bueno, entonces. ¿Y ha tenido usted mucho correo últimamente? ¿O todavía nadie la ha utilizado para su servicio? No, por el momento estoy volviendo a conocer a toda la gente. Llevaba muchos años viviendo en el sur. Estaba jubilado. Y me aburría. Por eso decidí volver a montar el sistema postal. Está bien. Y necesita algo para... Comida, de bebida. Hay que entrar y calentarse un poco. Tiene piso. Sí, un poco de calorcillo de la hoguera me vendría bien, la verdad. Pero vamos. ¿Y cuánta gente estáis viviendo aquí, muchacho? Pues... Creo que actualmente somos como unos siete, si no me equivoco. No sé, la verdad es que quien lleva el mejor recuento es Ramiro. Yo... Estoy a veces como un poco más de paso. Ramiro es que tiene más el recuento dentro de... ...de los integrantes y... ...y el que los ubicas adentro de... ...de sus casas. Yo puedo decir en Arcadia lo que necesitan, entonces. Ah, pues pregúntale a Ramiro si necesitan más de un buzón. Podemos instalar unos cuantos más. De acuerdo. Ahora yo lo que consigo es... ...me piden lo que necesitan y yo lo traigo. Yo sí es que como el que consigue las cosas. El Conseguidor. ¿Y cómo se llama usted, muchacho? Sí, yo soy Frank. Frank. Frank el Conseguidor. Ojo. ¿Y quiere algo de comer? Ahí en el buzón tiene... ...tiene comida. Bueno, buzón, perdón. No, me he traído mi vieja lata de alubias. No se preocupe. ¿Y a qué se dedican a hacer... ...por este poblado? Que son comerciantes. Bueno, principalmente lo que nos dedicamos es... ...a ayudar a todo... ...todo aquel que lo necesite. Ya sea para... ...para construir su... ...su refugio, para... ...para alimentarle, para simplemente dar un poco de calor. Si necesita pasar un rato... ...aquí le podemos habilitar... ...en uno de estos coches que... ...que usan en su espalda... ...una estancia temporal... ...para un par de días. Pero principalmente para ayuda. Y también pues si necesita algo pues... ...si es de algo más... ...más característico pues... ...me encargo yo de... ...de intentar encontrárselo... ...o... ...si lo tenemos aquí ya... ...alguno de... ...de los integrantes, principalmente yo... ...que soy el que suele comerciar... ...se le proporciona... ...si le está interesado. Ajá, entiendo... ...hacen una buena labor muchachos... ...hoy en día hacen falta... ...asentamientos seguros... ...como este, la verdad. Te intento, te intento... ...pero... ...no han llegado rumores de... ...de... ...de un cierto individuo... ...que está... ...haciendo de la suya... ...en el puero de abajo... ...y también que... ...que planea hacer algo... ...con nosotros, así que... ...ah, vale... ...tendríamos que tener cuidado. En Jalobisco... ...acabo de pasar por allí... ...la verdad es que... ...buena gente... ...por lo menos el señor Ferker. Sí, en... ...en Jalobisco viven... ...dos integr... ...bueno... ...conozco de... ...dos integrantes más... ...eh... ...unas... ...dos médicos y... ...y... ...la vía... ...gaitán. Son también buena gente. Lo que pasa es que últimamente... ...les estás acechando... ...un individuo que... ...junto con su grupo... ...que no les deja vivir. Entonces... ...ese mismo individuo planeaba ahora... ...venirse a aparcar y tal... ...hacer lo mismo. Entonces lo que estamos diciendo es que... ...vale, tendremos que tener cuidado. Así que hay... ...bandidos acechando la zona. Sí, correcto... ...por eso preguntaba si... ...si... ...no era conveniente... ...mejor creía... ...ir en ese... ...en esa vieja furgoneta... ...que... ...que hemos estado andando. Sí, bueno... ...de todas maneras... ...la vieja furgoneta... ...llama mucho la atención... ...de vez en cuando... ...pega un... ...un petardazo. Así voy más tranquilo. Bueno, claro. No sé. 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 ...seguro. He escuchado algunos rumores... ...de que... ...de que habían visto... ...asentamientos por allí... ...o... ...pero eso ya hace... ...unos meses. El otro día... ...cuando estábamos instalando... ...los sistemas de buzones... ...vimos un... ...un refugio allí... ...casi a las afueras de Burkuta. Pasaré ahora a ver qué tal. Pues... ...tenga cuidado por Burkuta. Nunca él sabe lo que se puede encontrar allí uno. Sí. Primero iré al poblado Yupik... ...a esos... ...esquimales. Burkuta... Sí, son buena gente. ...es bastante... ...compleja. Pero bueno... ...por las afueras... ...me muevo bien. Sí. Prepárese una vera... ...como consejo le digo. Hay una parte... ...que como caiga el agua... ...se puede entumecer un poco... ...más la... ...la rodilla. Muy bien muchacho. Pues nada... ...pasaré una vez a la semana. Recordad bajar la bandera... ...si hay alguna carta... ...o algún envío. De acuerdo. Te agradezco señor. Hasta luego. ...de las dos... ...de las dos... ...sí que están acechando... ...de bandidos... ...por Jalobisco. Ya lo he dicho yo... ...que ese pueblo... ...siempre pasan movidas malas. Bien, ahora... ...antes de ir al... ...poblado Yupik... ...que es por aquí abajo creo... ...hay que pillar algo de... ...de... ...de leña... ...o algo de maderita... ...para hacer allí una hoguera... ...porque... ...si no te congelas... ...y esperemos no encontrarnos... ...un oso polar... ...o alguna movida de esa. A lo mejor nos tenemos que refugiar... ...un poco los igloos... ...que tienen allí montados... ...y nada, aquí voy a sacar... ...un par de palitos. A ver... ...tengo que ir hacia el norte... ...estoyendo bien... ...que me aliento... ...como el objeto yo... ...eh... ...pues no... ...para allá... ...en serio... ...es que con esta niebla... ...¿el norte está para allá? ¿En serio? ...no... ...no... ...es que es para allá... ...es que es para allá... ...sí... ...vamos a hacerle caso a la brújula... ...el poblado yupi... ...que está para allá... ...ah... ...ah... ...sí... ...pero Juan... ...vale... ...Space Monkey... ...luego... ...echamos un ratillo y te cuento... ...es la idea... ...es la idea... ...el último cartero... ...cordon Kranz... ...que a ver si la salida está por aquí... ...¿a dónde iba yo?... ...¿tebo tener unas barbas allá?... ...pira... ...ahí está en esa barbilla... ...ahí está en esa barbilla... ...vale... ...por aquí tiene que haber... ...alguna forma... ...de cruzar... ...ah... ...lo que lo hacía... ...ah... Vamos a ir tomando vitaminas. Lo que pasa es que no se ve nada con la niebla, joder. Ya no estoy seguro si es por ahí. Creo que es por ahí. Lo que pasa es que no se ve nada. Para recoger cartas y paquetes, joder. Está empezando a elevar ahora. Pues no estoy muy seguro de si era por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a irnos un poco de prisa. Ya se me moja la ropa. Me vamos a tener que parar aquí. Demasiado frío. En esta vieja casetilla me voy una hoguera. Y esperamos un poco que pase el temporal. Me mando un ancha. Lujo. Vamos a pillar un poco de leña entonces. El viejo de los palitos. Vamos a irnos. Mira, lo que voy a hacer es llevarme la hoguera. Espérate. Le pongo ya todos los palitos. Y yo creo que podemos continuar. Por lo menos hasta que la tormenta sea más tocha. Y si vemos que... Bien. Todo preparado. Sí, aguantamos. Tengo que encontrar el paso, gente. Paso a la glacia. Mira, mira. Ahí lo veo. Ese es. Ahora a ver si pasamos sin caernos al agua. Pues estos yuppick son muy listos. Si caemos sin caernos al agua. Vamos a durar poco. A ver. ¿Serios? Vale. Ya me estoy. Me he mojado el zapato ya. No sé. Malditos. Malditos yuppick. Lo que hay que hacer. Podrían conseguir un puente. Ah, qué lejos he tocado. Que lejos he tocado. No, no. No, vamos a ver una vida sea. Uff. Y me muerenlaja. No aguantamos mucho, eh. Tenemos que llegar al poblado. Y hacer una hoguera. Corremos, corremos. Que entramos en calor. Los Yupik son una tribu que está... ajeno. Todo lo que pasa es nada mal. La tecnología, la guerra... Van a su bola. Pero bueno, el sistema puede estar antes lo utilizaba. Maldita sea, ¿dónde peño estaba? Era el de Yupik. Es que no se ve nada. Vamos a tener que hacer una grilla, eh. Vamos a tener que hacer una grilla, eh. Ahí, ahí está. Puff. ¿Cómo se pasa por aquí? Ahora. Vamos. A ver si hay alguien. Hola, Yupik. ¿Hay alguien en la aldea? Bueno. Luego preguntamos. Vamos a hacer una hoguera. Creo que no es mal este. Que me resguarde un poco aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ponerle un poco aquí. Bueno. Vamos aquí. Vamos. comida ya y todo vamos que me congelo se va a poder ir pescadito vamos a secar la ropa y las botas yo no sé cómo puedo ir aquí con el fril que hace con el fril que me hilo a ver si le ha podrito pues le vamos a coger un poco de carnecilla creo que me voy a importar vale, los jupic ellos aquí perfecto no tienen nada y revisado vamos a quedarnos un ratillo aquí y bueno pues ahí tenéis esto es lo que hace Gordon Krams el cartero de Namask hoy hemos estado en la zona norte hemos estado revisando y conociendo a la gente para que e informando de que el servicio postal de Namask se ha reactivado y el próximo día pues seguiremos hoy ya la verdad es que hemos revisado bastante buzones y hablado con bastante peña así que lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues seguiremos por Vorkuta por y por el resto de la isla a ver que movilidad le espera le espera al cartero Gordon Krams un saludo gente vemos en el próximo directo y